realice la siguiente adición de fracciones homogéneas. Bueno, realizar una adición de fracciones homogéneas es bastante sencillo. Lo único que debemos hacer es operar los numeradores. Cuando las fracciones son homogéneas, solamente necesitaremos operar los numeradores. Como es una suma, sumaremos 4 más 7 sobre 5. Sumamos los numeradores. Ahora, 4 más 7 es 11 sobre 5. Eso es lo que obtenemos, nada más. Aquí no hay necesidad, en este caso, de hacer otra operación, de multiplicar en aspa. No, simplemente sumamos los numeradores. Ahora, en el caso de que estuvieras muy distraído y lo haces por aspa, la respuesta que obtendrás es la misma también. O sea, el aspa funciona tanto en homogéneas como en heterogéneas. Aunque, en las homogéneas no tiene mucho sentido hacerlo así, ¿no? Pero multiplicamos. 4 por 5 es 20, más 5 por 7 que es 35, sobre 5 por 5 que es 25. 20 más 35 es 55, sobre 25. Y simplificamos. Arriba y abajo tiene quinta. Quinta de 55 es 11 y quinta de 25 es 5. Entonces, eso es lo que obtenemos. O sea, incluso si por error lo hace... No es un error, pero yo sí creo que es un desatino porque toma mucho más tiempo. Pero si las fracciones homogéneas las operas por aspa, que es más complejo, igual, la respuesta al final, tras la simplificación hasta la forma irreductible, va a ser la misma. O sea, no es que la respuesta vaya a dar distinto. Es la misma respuesta. Bien. Entonces, aunque, ojo, lo ideal sería que lo sumes directamente, no haciendo el aspa. Pero si lo haces a través del aspa, vas a obtener la misma respuesta. Espero que este ejercicio y solución se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.